¡Hola, hola mis amores! Les mando muchos besitos. Espero que estén súper bien. Miren todos los juguetes que tengo. Estos son míos, pero hay algunos que se parecen. Por ejemplo, miren este que está aquí y este tiene mucho parecido, pero son juguetes diferentes. Por acá también tengo otros. Miren, por ejemplo, este con este. Se parecen mucho, son redonditos, pero son diferentes. Uno es para jugar con mi primita y otro es para tirarlo, para mapearlo. Miren que tienen funciones diferentes. Por acá también tengo otros. Miren, ven. Uy, y son casi iguales. Bueno, casi iguales no. Son igualitos. Tienen la misma forma. Yo sé que tú desde casita también tienes unos así como los míos. ¿Qué te parece si vamos a hacer nuestro primer reto? El reto consiste en que tú vas a ir a buscar dentro de todos tus juguetes o dentro de algún objeto que encuentres en la casita, uno como este. ¿Listo? Entonces, a la cuenta de tres, tú paras el video y te vas corriendo a buscar un juguete que tenga esta forma. ¿Listo? A la cuenta de uno, dos, tres, para el video. Listo. Como ya cumpliste el reto, nos vas a mandar una fotito con el objeto o el juguete que encontraste en tu casa. Hoy vamos a empezar a hablar de algo súper divertido. Se llaman los sólidos geométricos. Dentro de los sólidos geométricos encontramos el primero que se llama cubo. ¿Cómo se llama? Cubo. Correcto. Este es el cubo. Obsérvenlo. Es correcto. También encontramos algo que se llama cilindro. Este tiene forma de cilindro. Se llama cilindro. Es correcto. También vamos a encontrar este que tenemos acá que se llama prisma. ¿Cómo se llama? Prisma. Correcto. Se llama prisma. También vamos a tener uno que se llama cono. Ya es de muchos. Los hemos visto en los gorritos de los cumpleaños. Bueno, ese se llama cono. Muy bien. Y el más conocido es este que es redondito y se llama esfera. La esfera también nos sirve para jugar, para patear bolitas. Y miren que es súper bonita. Tiene una forma redondita. Entonces, cuando nosotros nos digan, ¿cuáles son los sólidos? Ah, yo sé. Está la esfera, está el cono, está el cilindro, está el cubo y está el prisma. Ya conocen los cinco cuerpos que son sólidos geométricos. Ahora, ¿qué te parece si pasamos al segundo reto? ¿Y sabes cuál es? ¿Qué pensarás que es? Pues, vas a hacer las actividades de la página 53 y 214. Así que, vuelve otra vez a parar el video y realiza esta página. Como ya sé que existe ese reto número dos, ahora le vas a tomar una fotito y te vas a ir al link que aparece en la parte de allá abajito y lo subes allí en la plataforma. Mis amores, ya sabemos cuáles son los sólidos geométricos. Ahora, vas a tener un compromiso, una actividad muy chévere y es la de realizar el medio número cuatro. Para eso, te vas a dirigir a la página 60 y 61 del libro, vas a realizar ese taller y nos vas a enviar la fotito por el link que aparece allá abajo que te va a direccionar a la plataforma Educa.